Abuela, tengo que hacer la denuncia. ¿Me escuchás? ¿Y cómo la hago? Yo voy a ver cómo hago la denuncia y vos la tenés que rectificar. Te robaron los 10.000 pesos, 10.100 pesos te robaron. Esta era la boleta. Sí, bueno, son 10.000 pesos, 10.378 pesos. Son 10.378 pesos. Sí, no sé, la boleta ahí está. Dice 10.378, yo te di 100. Te quedan 250, quiere decir que te robaron 10.100 pesos. A ver lo que tenía yo en el bolso. Sí, sí. A ver cuánto hay acá. 250 pesos te quedaron, sí. Te robaron 10.120 pesos, no sé, 128 pesos. Un beso.